... Desde que iniciaron las audiencias de Joaquín, el Chapo, su esposa Emma Coronel ha estado al pie del cañón junto... ...al narcotraficante. Por dicho motivo, la modelo ha estado nuevamente frente a los reflectores... ...durante sus apariciones en las salas. De juicio, Emma se ha dejado ver impecable, sin embargo, en su más reciente publicación de Instagram mostró todo lo... ...contrario. Finalmente salió a la luz su verdadero rostro, el cual ha sorprendido a todos, pues no es lo que... ...esperaban. Gracias por ver el video.